Somos tu voz Desbordado el río Limón Mira que desastre Olga mira esto Se acaba de inundar, se estaba tragando un carro Dios Estás loco Aquí nos hemos quedado Este es el río del Limón Se acaba de llevar un señor Se acaba de llevar un señor ahorita Del río del Limón Se lo trajo del Limón de arriba Y pasó por aquí por el Puente de la Candelaria Somos tu voz